Los minutos antes del amanecer, podían ser contados con solo una mano. El segundo día del juego de guerra, estaba a punto de anunciarse antehorario. Y yo, no podía dejar de sentirme impaciente. Quiero decir, hola, ¿acaso soy el único que entiende lo grave que están las cosas? Loki-sama quiere guerra, Freya-sama quiere guerra. ¿Acaso a nadie le importa mi opinión? Aunque hiciera una rabieta ahora. No podía hacer nada para cambiar los hechos. El segundo combate ya estaba programado, y se realizaría al inicio de la tarde. Esto me tenía bastante impaciente. De hecho, estaba tan impaciente, que tuve que salir a dar una vuelta en medio de la noche, luego de que el Unzan me soltara. Y como puedes ver, sigo caminando. Solo caminando sin un rumbo fijo, mientras observo las estrellas, y resguardo mis manos en mis bolsillos. Hace bastante frío, ¿sabes? Mi temperatura corporal que usualmente es bastante elevada, ahora es tan baja como un témpano de hielo. ¿Sabes desde cuándo me sucede esto? Desde que Dean-sensei, casi me asesina de un solo golpe en nuestro combate. Yo pensé que estábamos igualados, ¿sabes? Nuestros estados no podían ser tan diferentes, quiero decir, tengo estadísticas bastante elevadas para mi nivel. Y sin embargo, Dean-sensei pudo derrotarme con una facilidad, que realmente me dejó bastante perturbado. ¿Sabes algo? Estoy seguro de que si ahora mismo me enfrentara contra la señorita Ice, tendría un buen puñado de probabilidades de ganar, o al menos de no ser humillado. Sin embargo, si mi oponente fuera Dean-sensei. Ese puñado, se desmoronaría en el desierto, hasta solo quedar un simple grano de arena. En palabras simples, voy a morir si me vuelvo a enfrentar con Dean-sensei, o no, estoy perdido. Sí. Lo más probable es que eso no suceda. Pero pensamientos de este tipo me han estado atormentando durante toda la noche. Tal vez tengo miedo. Tal vez he desarrollado un temor superior, por el que considero fue mi maestro de conquista. No, no puede ser eso, no debe ser eso. Si tengo miedo, entonces no podré seguir avanzando. Vamos, recupérate, debo seguir peleando. Golpee mis mejillas con mis manos, provocando que mi acompañante de ojos negros, me mirara confundida. Disculpame, acompañante-san, no fue mi intención asustarte. Ahora, ¿dónde estaba? Ah, sí. No tengo miedo de Dean-sensei. Es este juego de guerra, que me tiene bajo demasiado estrés. Y por alguna razón, tengo el presentimiento de que participaré en el segundo combate. Quiero decir, acabo de subir de nivel, y por como me miraba Loki-sanma, mientras el unzan me asfixiaba con sus voluptuosas bendiciones femeninas. Puedo decir que estaba pensando en la mejor forma de utilizarme, que aterrador. Eso, o simplemente estaba siendo una pervertida. Esa diosa tiene tendencia a sentir más atracción por mujeres que por hombres. No quiero pensar mal, pero solo por si acaso, mantendré a el unzan pegada a mí en todo momento. De hecho, ella ahora mismo está caminando a mi lado, tomando suavemente mi mano. Eh, dices que esa era una información importante, y que debí mencionarla al comienzo de mis pensamientos. Por favor, es solo el unzan. No es como si ella, estuviera considerando que estamos en una cita o algo así, sabes. Solo le dije, el unzan, quieres acompañarme a caminar bajo las estrellas. Obviamente esta chica, que sabe tanto del amor como las elfas, no se imaginó nada extraño, ¿verdad? Definitivamente ese sonrojo en sus mejillas, y las pequeñas sonrisas y miradas que me lanza de vez en cuando, son solo mi imaginación, no es así. Oye. ¿En serio planeo engañar a alguien con pensamientos tan densos y tontos? Perdónenme, pero ya no puedo actuar de forma inocente. Estuve con dos chicas en una misma noche, sabes. Si no notara los gestos naturales de una chica enamorada, entonces no podría llamarme a mí mismo un hombre. Obviamente esta chica está pensando que estamos en una cita nocturna. Ah, ahora estoy nervioso, muy nervioso. Mis nervios acaban de superar por completo mi tensión por el juego de guerra. Y creo que el unzan se dio cuenta, pues acaba de sonreír de una forma bastante desvergonzada. Esta chica es realmente un problema. Bueno, dejando mi vergüenza de lado. Como decía antes, si Loki-sama quiere que yo vuelva a pelear, no me negaré. De hecho, estaría mintiendo si dijera que no estaba un poco emocionado. Sé que probablemente estoy exagerando. Pero, luego de mi subida de nivel, siento un extraordinario poder brotando por cada centímetro de mi cuerpo. Es como si tuviera la magia de Arwime-san encima, no, incluso puede ser superior. Uh, ahora que me lo pregunto. ¿Qué tan alto debió ser mi incremento de estadísticas, como para que pudiera subir de nivel al instante? En el mundo anterior, también había dado saltos increíbles, sabes. Cosas como ir de una B, a una SS. O de una C, a una S, eran cosas normales. Pero, en ese momento, yo ya había tenido muchas otras actualizaciones con anterioridad. En pocas palabras, estaba siguiendo un camino, pero a veces saltaba para acortar dicho camino. Sin embargo, mi incremento actual, en este nuevo mundo, fue totalmente diferente. Yo era un nivel 5, con estadísticas en cero. Nunca fui con Loki-sama a actualizar mi estado, así que esa podría ser la primera vez, si no contamos el momento donde ella me convirtió en su niño. Entonces, si subí de nivel al instante, podríamos decir, que en lugar de saltar para acortar el camino, directamente me teletransporte desde el punto de salida, hasta el punto de llegada, ¿verdad? ¿Qué trampa tan descarada, si fuera una carrera sin duda habría sido descalificado? Pero, ¿se entiende lo que dije, verdad? En palabras cortas, soy increíble, entendido. Hum. Tal vez rompí otra vez mi récord de estadísticas absurdamente altas. No lo sé. Pero en este segundo combate, seguramente lo descubriré. Ahora, dejando mi estado de lado, y centrándome más en el combate. ¿Acaso no hay alguna regla para evitar que los combatientes se repitan? No, qué tonterías estoy pensando. Considerando que son Freya Sanma, una diosa semimasoquista, y Loki Sanma, aquella que solo desea divertirse, las que decidieron las reglas. No me extrañaría que todos los combates deban ser librados por mí. De hecho, lo extraño sería que yo no fuera el luchador principal de la familia Loki. Qué aterrador, sin duda voy a ser destruido nuevamente. Quiero decir, ¿viste cómo quedé cuando Edim Sensei se enojó? Incluso si ahora soy nivel 6, y siento que podría destrozar fácilmente a un Juggernaut nacido en el piso 35, de un solo golpe, eso no significa que sea mucho más fuerte que antes, ¿sabes? Un simple nivel aumentado, no hará mucha diferencia contra una experimentada primera clase, ¿verdad? Ah. En medio de mi caminata nocturna, un leve bostezo salió de mi boca. Casi al instante, pude ver como el mismo bostezo, pero en versión adorable, se formó en los labios de El Unsan. Naturalmente, cuando me giré para mirarla, ella volteó su cabeza, y sacudió mi mano con enojo. Ah, podría enamorarme de sus tontos gestos, ¿sabes? Espera, nunca dije eso, entendido. Es solo que estoy con algo de sueño. Eh. Te preguntas si pude dormir con toda esta tensión. Primero, gracias por preocuparte por mí, eres muy amable. Y segundo, por supuesto que no tonto, ¿acaso no escuchaste que salí a caminar en la noche, y hasta ahora a pocos segundos del amanecer, sigo caminando. Obviamente no he dormido, y tampoco la pobre El Unsan, condenada a acompañarme. Dormir es inútil en estos momentos. ¿A quién podría gustarle dormir? A mí no en absoluto, entendido. Ahora, ¿en qué estaba? Así, es imposible, y jamás podré ganarle a una primera clase experimentada. Ellos son los verdaderos tramposos aquí, entendido. Bel. Si tienes sueño, conozco un lugar donde podremos descansar juntos, hasta que el combate comience. No gracias, estoy bien. Oh no, creo que acabo de rechazar una propuesta realmente tentadora, sin darme cuenta. Bueno, no importa. Quiero decir, si me importa, la preocupación de El Unsan parecía sincera, y despreciarla, me hacía sentir un poco mal. Pero, lo digo en serio, no quiero dormir. Necesito seguir pensando, en cómo haré para ganar el siguiente combate. En cómo haré para evitar la gran guerra. Y en cómo demonios haré para reconciliarme con la señorita Ice. Eh. Dices que la señorita Ice en realidad no está furiosa conmigo, y más bien, quiere que yo sea atento con ella, así como se lo prometí. No lo sé, suena demasiado conveniente. La señorita Ice no es una doncella fácil de conquistar, ¿sabes? O será que yo la tengo en muy alta estima. Estás seguro de que no quieres dormir conmigo. Te la has pasado caminando como vagabundo toda la noche, y encima sin un rumbo, es que acaso eres idiota. No, para empezar eres un idiota por no querer dormir con una belleza como yo. Eh. Es increíble que puedas llamarte belleza, sin avergonzarte en absoluto. Pero lo más increíble es que tienes razón. Aunque, me pregunto quién es más idiota, si el que salió a caminar sin rumbo, o la que decidió venir con ese idiota. Tú, tú me lo pediste. Y cómo iba a rechazarte, cuando parecías más nervioso que Otar cuando Freya frunce el ceño, e infla sus mejillas. Espera que. No, detente, por favor no manches mi imagen de Otar, él es un guerrero inexpresivo y de sangre fría, ¿entiendes? Fufufu. La risa de Elunzan, no me dio buena espina. ¿Sabías que sus orejas de Boazman, se agachan cuando Freya se enoja? No, no lo digas, silencio por favor. Gire mi cabeza, cuando Elunzan intentó manchar la imagen de Otar. Él es como mi enemigo final, ¿sabes? Por favor no me cuentes nada raro de él. Como sea, no pienso desperdiciar el tiempo de nuestra cita, hablando de ese orangután. Ven, por aquí es el lugar donde podrás descansar. Eh, espera, Elunzan. Ignorando mi queja con una sonrisa, ella me jaló de la mano. Sus pasos no aceleraron, pero ahora era yo quien era dirigido por ella. Durante los próximos segundos intenté inventar cualquier excusa, para que ella me dejara seguir pensando. Pero fue inútil, cada uno de mis intentos fue neutralizado por sus agudas palabras. No sabía que la motivaba tanto. Pero, esa motivación, seguramente estaba relacionada con su nervioso comportamiento, durante toda nuestra cita, que al principio no sabía que era una cita. Quiero decir, yo solo quería salir a caminar. No, espera, me estoy desviando del tema principal. La cosa es que algo está preocupando a Elunzan. Y si tuviera que adivinar, entonces diría. Que ella quería estar más tiempo a mi lado, y le preocupaba no poder hacerlo después. Eso, eso suena bastante lindo, ¿verdad? Sí, sé que es solo una adivinación mía, pero, probablemente sea lo que ella piensa de verdad. Elunzan, es esa clase de chica, que se pone a la defensiva ante la menor muestra de amenaza. Esta guerra debe parecerle la epítome de todos los malos presagios, y por eso quiere hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Ah, supongo que podría seguirle la corriente, ¿verdad? Quiero decir, fui yo quien le pidió quedarse a mi lado, ¿sabes? Aunque ella lo hubiera hecho, se lo haya pedido o no. ¿Sabes algo? No sé en qué momento la cautive de esta manera. De hecho, ni siquiera sé si sus sentimientos hacia mí son reales. Sé que suena cruel, considerando que esta chica no me ha hecho nada para dudar de sus intenciones. Pero, hola, ¿acaso soy el único que cree que esto es extraño? Siempre tuve este malestar, cada vez que me miraba con sus ojos negros, y vacíos de emociones. Era como si sus sentimientos, fueran el resultado de estar bajo la potestad, de alguien más. Como una marioneta. La cual pensaba y sentía, lo que su creadora le compartía. Casi como si fusionara sus propios sentimientos, con los de alguien más, provocando ese vacío negro en su mirada. Es solo una especulación. Pero, de alguna manera, siento que no está tan alejada de la realidad. La mensajera de la diosa. Los secretos que oculta su cuerpo, probablemente solo podría averiguarlos, tras verla desnuda. No no, espera, no me refiero a eso. A su estado, hablo de su estado. Acabas de imaginarme eróticamente, encima de tus piernas, ¿verdad? Eh. Sonreí nerviosamente, cuando ella se giro y, ah, que sonrisa más increíble tiene en su rostro, es casi como la personificación de toda la excitación de las elfas. Que ahora que lo pienso, tampoco sería mucha, ¿verdad? Lo que te imaginas no está tan alejado de la realidad, Bel. Nuestra cita aún no acaba, tonto. Y por si no lo sabías, solo hay una forma de terminar una cita perfecta. Debes satisfacer a tu chica hasta el final, ¿sabes? Así que más vale que te queden fuerzas, porque te voy a dejar seco. Eh. Seco, espera, no estoy familiarizado con esos términos, ¿a qué se refiere? ¿Acaso, acaso habla de eso que dijo en el Distrito del Placer? Sobrechocar nuestras copas, mientras hablábamos bajo la luz de la luna. Bueno, si es solo eso, entonces no me negaré. Oh, el Unsan es realmente inocente, ¿verdad? Fufufu. Esto será emocionante, Bel. En ese momento. Mientras me dejaba arrastrar hacia la Torre Babel. No tenía ni la menor idea, de lo que la sonrisa avergonzada de el Unsan, escondía. De hecho, si tan solo me fijara en lo seductora que era su mirada, lo habría entendido todo. Pero, ella me estaba llevando de la mano, ¿sabes? En pocas palabras, ahora mismo solo puedo ver su cabello plateado, y sus pronunciadas caderas, balanceándose de un lado a otro, casi como si estuviera bailando. Casi como si deseara algo. Oh, espera, creo que ya lo tengo. Oh, ¿será que el haber perdido mi inocencia, me hace mal pensar las acciones de las mujeres? No, sería un completo idiota si no me diera cuenta. Definitivamente ella quiere hacer eso, que hice con dos mujeres diferentes en una misma noche. Y el que nos dirijamos a la Torre Babel, solo me pone aún más nervioso. Ahí estuve con Riyu Auzan, ¿sabes? No es que ella lo sepa. Y tampoco quiero que se entere. Eso sería catastrófico. Bueno, si me das un segundo para retomar mi hilo de pensamientos anterior. Esta no es acaso, la perfecta oportunidad. Para verla desnuda. Aunque el pensamiento era vergonzoso, por no decir extremadamente pervertido. Mis ojos entrecerrados, bajo la delgada sombra de mi cabello blanco. No dieron muestra de sentirme nervioso en lo absoluto. No, ahora mismo. Hay algo más importante que quiero ver. Y se encuentra debajo de la ropa de Elunzan. Para ser más exactos, en su espalda. Tonto, no importa que tan fijamente me mires desde atrás, no penetrarás en mí, sabes. No de esa manera. Eh, espera, creo que acabo de escuchar un comentario en completo doble sentido. Ah, ahora sí estoy nervioso. Oh, y por si te lo preguntabas. Ahora mismo, si miras a mi derecha, podrás ver el sol comenzando a teñir las calles de dorado. Era una vista demasiado hermosa, para un momento terriblemente pervertido. Esto será problemático, pero estoy decidido a ver. El cuerpo desnudo de Elunzan, a como de lugar. Eh, que dices que soy un mujeriego. Te equivocas rotundamente. A mí solo me importan mis anhelos dorados, entendido. Eh, que dices que Elunzan no es rubia. Bueno, si le tiño el pelo. Espera, entonces ya no serían tres, se acabaría la trinidad. Oh no. Creo que estoy en problemas. Bel, ¿qué te pasa? Tu cara de idiota se ha vuelto más idiota todavía. Eh, Elunzan, no te gustaría teñir tu cabello de dorado. Disculpa, estás intentando convertirme en uno de tus fetiches andantes. Yo no soy de esas, entendido idiota pervertido. Eh, eh, eh. Sí, entiendo, entiendo. Fue una mala idea preguntarle, ahora me está mirando de forma furiosa, y tal vez ya no quiera dormir conmigo. Ah no, espera, acaba de sonrojarse intensamente, mientras coloca sus dos manos tímidamente entre sus piernas. De hecho, mi mano está incluida, así que serían tres. Pero, si quieres, Bel. Uh, sí, si de verdad lo quieres, podría comprar un tinte, sabes. Pero no por ti, sino, porque creo que el cabello dorado es genial, entendido. Sí, por supuesto. Estoy de acuerdo contigo, el cabello dorado es genial. Fufufu, siempre y cuando seas feliz. No, digo, no me importa que seas feliz, solo quiero que sonrías para siempre, entendido. Entendido, entendido, Elunzan es genial. Fufufu, no ganarás nada elogiándome, tonto, súper tonto. A los pocos segundos de decir esas palabras, ella abrazó completamente mi brazo. Y mientras me insultaba en voz baja, diciendo cosas como, esto no me hace feliz en absoluto, tonto. Caminamos casi que abrazados, hacia el amanecer de horario. Que la Torre Babel esté en medio, no es mi culpa, entendido. Ah, espera, aún no te he contestado. Bueno, en conclusión. Solo ignóralo, entendido. No soy un mujeriego. Soy fiel a mis sentimientos, y eso es completamente diferente, ok. Se queda como Trinidad, y se queda como Trinidad. Caso cerrado. Como que Peliblanco Kun ha desaparecido. Un grito pudo escucharse desde el podio de las diosas. Y yo, ¿quién había sido tan ingenua como para contarle esta noticia, sin tapones para los oídos? Terminé teniendo que cubrirlos con mis manos, mientras cerraba mis ojos. Estaría mintiendo si dijera que no estaba sorprendida. ¿Cómo iba a saber yo que Loki, gritaría de esa manera? No, considerando que la conozco desde pequeña, debí de prever esta reacción. Fue mi culpa. Entrecerré mis ojos ante esta resolución, y recobrando mi inexpresiva expresión, abrí nuevamente mis ojos. La tarde había comenzado. Y mientras los espectadores llegaban en mancha, la deidad patrona de mi familia, me tomó de los hombros, y comenzó a sacudirme. Usualmente este sería el momento donde golpearía su cabeza, para luego tirarla al suelo con una llave de mano. Sí, probablemente estaba exagerando. La cosa es que usualmente la alejo, pero esta vez no lo hice. No tenía motivos para hacerlo, quiero decir. Yo casi me desesperé de la misma manera, cuando Haruime me contó esta noticia. Claro, obviamente yo no grité, no estoy programada para hacer algo como eso. Espera, acabo de decir algo extraño, no es así. Solo ignórenlo. Ahí están, estás segura de lo que dices, no se habrá ocultado debajo de tu cama para atacarte por las noches. Eh. ¿Qué clase de conclusión ridícula es esa? Obviamente revise debajo de mi cama antes de dormir. Nunca se sabe cuando un monstruo puede estar ahí, ¿sabes? También revise mi armario, y me asegure de que no hubiera nada. No sé si te parezca extraño. Pero, para mí es algo habitual. Quiero decir, los monstruos debajo de las camas, y dentro de los armarios, existen, no es así. Ahí están, acabas de poner la cara que siempre pones, cuando te pierdes en tus pensamientos. Por favor regresa conmigo, o te haré algo indecente. Golpe. Dije esa simple palabra, en el momento que estrellé la cabeza de Loki contra su asiento. Su silla era un trono al colchado, así que el golpe fue realmente suave. Tampoco es que quiera matarla, ¿sabes? Es mi diosa. Es la que eventualmente, me ayudará con mi venganza. No tengo idea, de dónde está Bel. Simplifique lo máximo posible mis palabras, y luego me aleje de Loki. Ella era peligrosa en muchos sentidos. Ah, esto es malo, ¿a dónde se fue ese conejo imprudente? No creo que esté oculto debajo de ninguna otra cama. Y no lo creo tan idiota como para irse con otra mujer a escondidas, luego de lo que se dijeron anoche, eso de prestarse más atención y no sé qué. Uh. Y hablando de mujeres, ¿acaso peli blanco Kun, no salió ayer a caminar? Oh. Abrí levemente mis ojos, y asentí con mi cabeza. Loki tenía razón, y creo que Bel, jamás regresó. Le habrá pasado algo. En el instante que tuve ese pensamiento, sujeté con fuerza la empuñadura de mi espada. Si era necesario, entonces ignoraría las órdenes de Finn, y me movería por mi cuenta. Oh, y por si te lo preguntas. Las órdenes de Finn, fueron dadas esta madrugada, cuando el sol recién estaba saliendo. Para resumirlas, él no quiere que hagamos nada. Exacto, no hacer nada, esa era su orden. Bastante fácil de cumplir, ¿verdad? Oye Ice, ¿tienes alguna idea de si se fue con alguien? Tengo un mal presentimiento. Uh. Irse con alguien. Oh, espera. Si mal no recuerdo. Elun, debe estar con él en este momento. Vaya, perdí mi oportunidad de hablar. Pero, no importa, en realidad nunca quise participar en esta conversación, pueden comenzar a ignorarme, en serio no me importa. Mientras mis mejillas formaban un puchero inconsciente, vi a la diosa de la mensajera, ingresar majestuosamente al podio del coliseo. Cabe recalcar, que en toda su caminata la estuve mirando fijamente, tal vez por eso vi un escalofrío sacudir su cabello. Freya, llegas tarde. Fufufu. Lo lamento, parece que alguien entró sin permiso en mi torre. Y tuve que encargarme de encerrarlos, digo, de ahuyentarlos. Eh, ¿qué dices? Nada nada, no es algo que tú comprenderías, Loki. Freya se sentó, ignorando la confusión de la diosa pelirroja. Luego de encararse, su mirada plateada, giró hasta encontrarse con, oh no, me está mirando, y mi cuerpo está temblando. Espera, ya estoy bien. Ah, permítanme suspirar, antes de explicarles lo que acaba de pasar. Verán, cuando me miró, debo aceptar que durante un segundo mi corazón se exaltó, y estuve a punto de encorvarme para sostener mi pecho. Pero fui capaz de recuperarme, tras bloquear su mirada con mis manos levantadas. Es peligroso mirar a una diosa de la belleza a los ojos, su encanto puede ser la perdición, incluso para las primeras clases. Gracias por ofrecerte, princesa de la espada, Aishan. Eh, escuche vítores y aplausos, combinados con voces llenas de emoción, en especial de los dioses. Princesa Sanma, por favor salúdanos, fue lo que escuché, antes de que mi pequeña yo temblara en mi cabeza. Ah, Aishan, eres totalmente una cabeza hueca, sabes. Eh. Mi quejido salió por segunda vez en este día. Creo que nunca antes había estado tan confundida. Puedes entrar, al coliseo, princesa Sanma. Eh eh eh. ¿Qué diablos significa, eh eh eh? No me digas que otra vez te perdiste en tus pensamientos, y no escuchaste el anuncio de Hermes, Aishan. Y yo, anuncio, de Hermes. Sí. El idiota este acaba de preguntar quién será nuestro participante, debido a la ausencia del conejo. Y adivina, ¿quién crees que levantó su mano? Oh, me pregunto quién habrá. Espera. Unos puntitos aparecieron en mi cabeza, cuando baje mis manos levantadas. La diosa Freya ya no me estaba mirando, pero estaba sonriendo. Ah ah ah, esto fue una trampa, o no. Princesa Sanma, por favor. Ah, ya voy. Esperáis, aún podemos esperar un poco más. En serio. Las palabras de Loki eran una buena noticia, en realidad no quería tomar el lugar de Bell, él podría sentirse triste. La mala noticia, es que Loki dijo esas palabras, cuando yo ya estaba de pie en el centro del coliseo. Es culpa del aumento de nivel, fui demasiado rápida para los reflejos de Loki. Los aplausos lentamente se detuvieron. Y la idiosincrasia felina, de una especie veloz por naturaleza, destrozó el suelo delante de mis ojos. Exagerado, exagerado, eso no fue para nada elegante. Es lo que diría Ribería, si viera a este hombre gato. De hecho, ella lo está viendo desde las gradas, y juzgando por su seño fruncido, probablemente si pensó eso. Conozco muy bien a Ribería, ¿sabes? Muy bien chica idiota, vamos a jugar un poco. Oh, volví a perderme en mis pensamientos, lo lamento, ya te atiendo. Vaya. De verdad, los ojos de los hombres gatos son muy, muy rasgados. Comiencen. Oh, cuidado. En el mismo instante que Hermes terminó su frase, Alan apareció frente a mis ojos. Su ridícula velocidad, me hizo incapaz de desenvainar mi espada, y sus garras afiladas, se clavaron en mi mano. Uh, pero, no duele. Aunque la sangre cae por mi brazo, no duele en absoluto. Qué raro, no siento nada. Despierta, tempestad. Ariel. Cuando cerré mi mano, olvidándome que las garras de Alan estaban ahí. Escuche el sonido de varios huesos rompiéndose, y ligamentos siendo aterradoramente desgarrados. Luego me pareció oír el chillido de un felino. Pero, puede que me haya confundido. Oye, Alan. Lo llamé por su nombre. Y ejerciendo presión hacia abajo, logre que se arrodillara sobre el suelo, mientras yo levantaba su mano hacia arriba. Mi sangre, combinada con la suya, cayó hasta teñir su rostro. Sabías que Bel, salió en la noche con Elun, y hasta ahora no regresa. Espero que no les haya pasado nada, estoy segura de que están entrenando en secreto, ¿verdad? Sí, como con esa elfa. Uh, ¿qué sucede? No sé qué clase de mirada estaba poniendo. Pero el rostro de Alan, parecía el de un animal acorralado. Fue extremadamente extraño verlo así. Usualmente me llamaría idiota, y yo lo miraría feo. Espera, aunque diga usualmente, no es que nos veamos mucho, ¿sabes? Solo contadas veces, y una fue cuando casi asesina a Ribería. Ahora que lo pienso. Tengo algunas cuentas pendientes con él, no es así. Tú, idiota aterradora. Oh, eso está mucho mejor. Pero yo no soy aterradora. Solo estoy celosa, digo, molesta, muy molesta. Uh, duele. Sentí un ligero ardor en mi mano sangrando. Como se esperaba, luego de aplastar su mano, sus garras que se expandían de sus dedos como cuchillas, atravesaron por completo mi mano. Ah, eso fue mi culpa, fui demasiado descuidada. Pero, mira el lado bueno, aplasté una de sus manos. Solo tengo que hacer lo mismo con la otra. Y solo espero que Bell y Elun, aparezcan pronto. Y que esta vez, no estén abrazados en las profundidades del calabozo. Ah, estoy molesta. Al segundo siguiente patee el pecho de Allen. Y con un poderoso sonido, el viento gritó cuando Allen salió disparado hacia el muro más cercano. Sí. Yo, no estoy celosa. Entendido. Solo voy a golpear a este hombre gato. Hasta que Bell regrese, y más le vale que sea sin Elun. O lo miraré enojada. No es que él vaya a darse cuenta claro. Parece que casi nunca se da cuenta de mis sentimientos. Incluso ayer cuando lo llamé Bell Sanma, parece que ni siquiera reacciono. De verdad, soy demasiado inexpresiva. Oh. Allen acaba de levantarse, y me mira desafiante. Ya voy Allen. Nuestro juego, recién ha comenzado. Ah. Tengo el presentimiento de que alguien va a morir por mi culpa, o no, eso suena terrible. Aunque si se trata de Otar, realmente no me importaría si muere de una forma muy brutal, sabes. Espera, ese pensamiento no es adecuado, corte, por favor pasemos a explicar, como la cama de Freya Sanma, terminó cayéndose en pedazos, y él porque el respaldar de madera de su cama, tiene arañazos por todos lados. No espera. Mejor, mejor no describiré eso. Sí, mejor explicaré lo que estoy haciendo ahora mismo, ok. Ahora estoy sacudiendo las sábanas, mientras veo el cuerpo desnudo de, ok, esa tampoco fue una buena idea. Un segundo. Creo que sí lo es. Sacudí mi cabeza de lado a lado, y entrecerrando mis ojos hacia una curiosa mesita de noche, al costado de la cama. Solté un suspiro, y junté mi determinación. Disculpa las molestias, Elunsan. Silenciosamente, estiré mi brazo por encima de Elunsan, quien se encontraba durmiendo con un rostro bastante complacido. Sin duda esta había sido una noche realmente activa para ella. Aún puedo recordar todas las veces que ella tomó el control, y... Espera, ¿de verdad piensan que voy a contarles mis intimidades? No, solo diré que a diferencia de Aruime y Ruau-san, Elunsan es realmente dominante. Como una dominatrix. Eso, eso no la hace quedar muy bien que digamos, no es así. Ah, creo que será mejor que deje de pensar tonterías. Lo importante es que fue realmente increíble, entendido. Pero ahora, toca seguir con lo planeado. Mi mano se ajustó alrededor de una agolla de acero, en la cual debía colocarse una pequeña llave. Lamentablemente para mí, dicha llave se encuentra dentro de los senos de Freya-sama, así que es imposible obtenerla ahora mismo. Eh. ¿Qué te preguntas como lo sé? Fácil mi estimado. Todo se remite a mi vida en el mundo anterior, durante esa época donde Freya intentaba romper mi deseo inquebrantable. Haciéndome creer que era mi diosa, y que toda mi vida fue una mentira. Sí, bastante alocado, ¿verdad? Bueno, la cosa es que en la primera noche, Freya-sama actualizó mi estado. Quedé bastante perturbado luego de eso. Sin embargo. Luego de regresar de la muerte, he tenido bastante tiempo para pensar, ¿sabes? Y entre mis recuerdos pude notar, que Freya-sama, abrió este cajón de la mesita de noche, antes de actualizar mi estado. Y la llave con la que lo abrió, la tenía oculta entre su escote negro. Ahora, dejando de lado su provocativo escote. ¿Por qué abrió este cajón para actualizar mi estado? Eso es simple de contestar. Un sonido metálico, fue silenciado por la suave respiración de el Hun-san. Yo había destruido el acero con un fuerte apretón de mi mano. Y evitando que la argolla cayera al suelo, la dejé sobre la cama. Y abrí el cajón por los agujeros dejados por el acero. Creo que había un cerrojo más, pero este lo rompí sin querer. Creo que soy un poco demasiado fuerte ahora. De hecho, las marcas rojas alrededor de los antebrazos, y cuello de el Hun-san, lo evidencian. Aunque lo del cuello es fuerza de mandíbula, ¿sabes? Espera, qué tonterías estoy pensando. Cuando tuve el objeto en mi mano, retrocedí suavemente, y volví a recostarme sobre la cama. En ese mismo instante, el Hun-san, quien había estado echada boca arriba, enseñando sus encantos divinos. Se movió un poco hacia la derecha, mostrándome su espalda. Gracias, eso creo. Miré el frasquito, y al instante supe que era ladrón de estado. No sé cómo utilizarlo, así que aplasto el frasco en mis manos, asegurándome que solo el líquido caiga encima de la espalda de el Hun-san. Por alguna razón, mientras el brillo de su estado apareciendo me cegaba, pude notar que ninguna gota de sangre cayó de mi mano. El vidrio simplemente no pudo traspasar la resistencia de mi piel. Eso, es bastante increíble, ¿verdad? Y entonces, el brillo fue opacado nuevamente por la oscuridad. Y solo quedó un rastro de luz divina, para revelar el estado. Oh. Abrí mis ojos, y mi boca cayó en una expresión aturdida. No puede ser. La espalda de el Hun-san era hermosa, pero no era eso lo que me sorprendía. Era su estado. Yo estaba buscando una habilidad. Una similar a la de Lily, que le permitiera a el Hun-san, convertirse en una falsa y que al mismo tiempo, eso la hiciera sentir los sentimientos de Freya, o algo así. No estaba seguro de cómo explicarlo, pero para resumirlo, quería una explicación para sus sentimientos, tan parecidos a los de Freya, aunque más aceptables. Sin embargo. Lo que encontré, fue demasiado para mí. Tanto, que tuve que retroceder, y entrecerrar mis ojos como si estuviera leyendo otro idioma. Y si, era eso, este es otro maldito idioma, es el idioma de los dioses, si es que se le puede llamar así. ¿Cómo demonios se supone que lea esto, si ni siquiera sé cómo se llaman? Por si te lo preguntas. Sí, ante mis ojos, solo pude ver un montón de jeroglíficos, ordenados de tal manera que parecían formar un estado, pero que al mismo tiempo, eran completamente ilegibles para mí, un simple humano sin estudios élficos. Oh no, eso significa que he perdido mi tiempo. No, espera, no quise ponerlo de esa manera. Obviamente disfruté mientras destrozaba otra vez la habitación de Freya-sanma, que de hecho, poco o nada quedaba ya de su esencia. Ahora podías sentir la de una puritana elfa, ya no tan puritana, y la de una mensajera divina, muy divina para ser sinceros. Lo que quiero decir, es que esto no fue una pérdida de tiempo. Aunque realmente esperaba saber más sobre el estado de El Unsan, es una lástima. Derrotado, recosté mi cuerpo sobre la cama. Bel. A los pocos segundos, El Unsan se giró hacia mí, cubriendo su estado brillante con las sábanas. Parece que no se dio cuenta de lo que hice, menos mal. Dejé los pedazos de vidrio sobre un extremo de la cama, y rápidamente me acomodé para que El Unsan, pudiera acostarse sobre mi pecho. Sabía que podría satisfacer a una chica, y convertirla en mujer, Bel. Oh, oye, eso suena demasiado explícito, por favor no lo digas así. Eh, pero estamos solos. Uh, tienes razón. Nadie más está escuchando esto, entendido. Uh, espera, no tienen el presentimiento de que me estoy olvidando de algo. Sospechando de la oscuridad, giro mi cabeza para ver el gran ventanal. Pero el negro de las cortinas, no me deja ver absolutamente nada. De hecho, por alguna razón hay más oscuridad de la que debería. Quiero decir, considerando las horas que estuvimos aquí metidos, obviamente ya deben ser casi las 12, ¿verdad? Entonces, ¿por qué todo está tan oscuro, si estamos casi a inicios del atardecer? El Unsan, ya vengo. Con esas palabras, salí de la cama, y rápidamente me cambié con lo primero que encontré. Luego me acerqué a la puerta de la habitación, e intenté abrirla. Y para mi sorpresa. Estaba cerrada con llave. Oh no, estamos encerrados. Eh. ¿Te preguntas por qué no simplemente la rompí? Doble sorpresa, esa porquería estaba hecha de adamantita, y casi rompo mis dedos al... Oh, la puerta acaba de caerse en pedazos. Bueno, es solo adamantita concentrada, conocida por ser el material más duro conocido por el ser humano. Quiero decir, no es gran cosa. Un enano de primera clase podría ser lo mismo, ¿verdad? Eh. Traque saliva. Cuando una sombra se movió de entre la oscuridad, y mis ojos se dilataron. Un feroz miedo hizo temblar mi cuerpo. Aunque lentamente, este miedo fue reemplazado. Por curiosidad. Hola, Hortar. Fue lo que dije, y cuando el gigante de dos metros, se paró delante de mis ojos. Solo pude decir. Oh, oye, El Unsan. Por casualidad, no estará por ahí mi guadaña, ¿verdad? Por favor dime que si está. Esta puede ser la batalla final, ¿sabes? Necesito mi guadaña blanca. Por favor que alguien me traiga mi linda guadaña blanca. Los hombros de Hortar se relajaron, y la gran espada que sostenía en su espalda. Fue sacada de su funda. Oh no, por favor vuelve a envainarla, yo realmente no estoy listo para esto. ¿Y dónde está mi guadaña blanca? Por favor, materialízate mágicamente en el centro de mis manos. Ah. Como era obvio de esperar. Nada de eso sucedió. Lo que pasó. Fue en esencia, mucho más simple. La guadaña que tanto esperaba, fue arrojada desde atrás. Para ser más exacto, desde donde El Unsan, estaba cambiándose. En serio la trajiste contigo. Un tonto la dejó olvidada en la cama de su diosa. Y pensé, que podría ser necesaria, así que la traje conmigo todo el camino. Veo que no me equivoqué, aunque me sorprende que no me hayas visto llevarla. Eh, estaba muy oscuro, ok. Simplemente no me di cuenta. Bien, entonces. Sujete con fuerza mi guadaña. Al mismo tiempo que las líneas plateadas en mi brazo, resplandecían con una tonalidad rojiza. Bien. Vamos a morir otra vez. Ya estoy listo. O tal. A fin del capítulo 15.